Han pasado 27 horas, 18 minutos y 43 segundos. 44, 45, pero en realidad ha pasado más tiempo que eso, no sé cómo terminé aquí, qué decisiones me llevaron hasta este punto de mi vida, ¿por qué no importa cuánto lo intentes, siempre termino regresando? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy? ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué sigo gastando mi dinero en Puck Room Go? Creo que todo empezó 5 años atrás… El 2016 fue un gran año para el gaming, Overwatch preparaba el terreno para la nueva era del gaming competitivo por equipos. Dark Souls venía con su tercera entrega para beber de las lágrimas de cientos de jugadores y Capcom se preparaba para decepcionar a todos sus fans con la quinta entrega de Street Fighter. Pero entre todos se alzaría un juego móvil que lo cambiaría todo, el esperado Pokémon Go. El revolucionario juego para móviles prometía llevar la experiencia de Pokémon al mundo real, una experiencia que te dejaría explorar las calles de tu ciudad para encontrar a las emblemátricas criaturas regadas por todos lados, combatir contra poderosos Pokémones legendarios y permitirte combatir contra otros entrenadores por la supremacía como el campeón Pokémon. Sin embargo… en esto… no fue… precisamente lo que esperábamos. Para aquellos que estaban en coma durante el 2016, Pokémon Go tiene un acercamiento distinto al mundo de Pokémon que el de sus contrapartes de consolas, mientras que estas tienen un enfoque balanceado entre la cacería de criaturas así como el combate, el mundo de Pokémon Go tiene énfasis exclusivamente en la exploración y el control de territorio. Al entrar al juego se te da escoger entre los tres grupos que existen, valor, sabiduría e instinto y a partir de ahí el enfoque del juego está en capturar tantos Pokémones como te sea posible, así como explorar a pie todos tus alrededores en busca de nuevas criaturas que registrar en tu Pokédex. Sin embargo, con todas las promesas que tenía, la verdad es que la versión original de Pokémon Go llegó solamente con los originales 150 Pokémones de la región de Kanto. El combate contra otros entrenadores solo podía llevarse a cabo en los gimnasios y era bastante mediocre, y las opciones de realidad aumentada eran muy inferiores a lo prometido originalmente en los trailers, y aún así funcionó. De la noche a la mañana vimos resurgir la segunda Pokémania, las calles estaban infestadas de jugadores. Parodias, reportajes y empresas no se hicieron esperar al llamado de la Pokémania. El nuevo juego Pokémon Go, inspirado del popular videojuego de los años 90, tiene a los neoyorquinos hipnotizados. Lo cierto es que a pesar de ser un juego bastante sencillo, el simple hecho de ser un juego de Pokémon para móvil fue suficiente para crear posiblemente el movimiento más masivo que ningún otro juego de su tipo haya logrado hasta la fecha. Junto con ellos llegaron nuevos eventos, desde la comunidad, eventos temáticos y los esperados fest, eventos que celebran cada aniversario del juego, y que el pasado fin de semana celebraron su primer quinto aniversario. Yo en realidad nunca jugué Pokémon Go cuando salió. Para esas fechas yo me encontraba estudiando en China y haciendo pendejadas. Un país famoso por su restrictivo internet, lo cual hacía imposible para cualquiera poder poner sus manos en el Pokémon Go. Al regresar meses después con un Xiaomi de tercera generación descubrí que no tenía el soporte para Google y poder instalar la aplicación representaba una odisea que no deseaba experimentar, y del mismo modo que cientos de jugadores dejarían el juego en el olvido, yo simplemente dejé que pensarlo. Sin embargo, no todos fueron como yo, o como esos otros jugadores. Algunos jugadores se quedaron, y ellos construían algo muy especial. Sí, creo que así empezó todo. Bueno, pues primero que nada, estamos a unos minutos de empezar el stream del viernes, del viernes de monas chinas, y justamente estamos a un par de horas también del inicio del Pokémon Go Fest 2021. La verdad es que aún hay muchas cosas, estoy muy atrasado en mis preparativos de la festividad. Ah, mira, actualmente tengo el principal problema, es que solo tengo espacio para tres Pokémones, y pues obviamente tengo muchos Bidoofs, demasiados del evento, muchos Reguigigas. Tengo que depurar para poder, para no tener que comprar más espacio para Pokémones durante el evento, que obviamente pues el objetivo es atrapar muchos Pokémones. Entonces, el festival de Pokémon Go 2021 cada vez está más cerca, y teníamos muchas ganas de compartir más detalles sobre lo que podrán disfrutar este año. Bueno, por ejemplo, un nuevo Ultra Desbloqueo. ¿Quieren ponerse al día con todo lo que hemos revelado? Echen un vistazo al anuncio principal del evento, ¿ok? Básicamente, el evento puedes jugarlo de diferentes maneras. Puedes jugarlo sin tener un pase. Puedes jugarlo con un pase. Ahora, la ventaja de este año es que el pase es más barato que nunca. Ellos alegan que es por los cinco años. Espero que sea algo que continúe, porque en años pasados costaba creo que 200 pesos, y era un absurdo. ¿Qué es lo que deberíamos de estar esperando nosotros al jugar? Bueno, el festival se va a separar en dos días, el sábado y el domingo. El primer día del Pokémon Go Fest está enfocado en captura. Vuelven los hábitats por hora. Eso significa que dependiendo la primera hora, va a ser, por ejemplo, el tema de selva. Entonces vas a encontrar Pokémones tipo planta, Pokémones tipo bicho. Por ejemplo, vamos a tener a Scyther, Aepom, Brokey, este tipo de Pokémones. Y obviamente, bueno, esto va a estar, van a estar rolando cada hora, entonces vas a tener oportunidades de conseguirlo. Ahora, seguramente también van a haber muchos como eventos o tareas que tienen que estar relacionados. Y eso va a estar muy cool, deberían estar atentos a eso. Incursiones. El sábado encontrarán con Pokémones, o sea, las incursiones normales. Va a estar Hitmonton, Crannidos, Deino. Deino está cool porque ya está liberado el Shiny. ¿Quieres un Deino Shiny? Durante todo el día aparecerán en estado salvaje Pokémon relacionados con la música. Ah, esa es la cuestión. También, aparentemente, este festival va a tener un tema musical muy fuerte. Entre las cosas que anunciaron es de que tú, al principio, vas a escoger un equipo, que es creo que rock y pop. Y obviamente yo escogí rock, pero se supone que van a haber un tema especial que fue compuesto específicamente para este festival y lo vamos a estar escuchando alrededor de todo el evento. Entonces, si son como yo, que normalmente tienen desactivado el sonido porque, pues, está cool la música de Pokémon GO, pero estarla escuchando todo el puto día es molesto. Entonces, igual va a estar cool. Van a llegar Pokémones si eres dueño de un pase. Por ejemplo, cuando llegue la selva, te van a aparecer Ognones, F, G, Ludicolo, Chatot, Lifion, Cerperior, Montaña Desértica, vas a tener Flareon, muchos Unknown agregados, van a haber Tiranitarse en estado salvaje, Umbreon, Absol, Galvantula. Van a salir mejores Pokémon, si tienes. Y obviamente también, es como secreto a voces, pero parece que la posibilidad es de que tengas Shiny. Son mejores. No son excelentes, pero son mejores. De que fuera el evento. Ahora, lo interesante es quién va a ser el siguiente Pokémon particular. Ahora, como el tema, dicen que durante las incursiones van a llegar muchos Pokémones legendarios que justamente lo han estado como mercadeando así como Oye, es que están llegando muchos de los legendarios pesados, ¿no? Está llegando Giratina, está llegando Dahlia, Palkia, o sea, todos lo están trayendo. Es probable que sea Zeus, el Pokémon singular que van a liberar. Bueno, quién sabe, porque ese es un legendario, no singular. Hay que ver exactamente, necesito revisar exactamente qué tipo de Pokémon van a estar trayendo. El primer día del Pokémon Go Fest 2021 empezó como cualquier otro. Después de eliminar aproximadamente unos 100 Pokémones de mi mochila y darle de tragar a mi bellísima Gordis, esperé a que dieran las 8 de la mañana para iniciar el evento. Aparentemente, el profesor Willow decidió preparar un pequeño evento musical y nosotros tenemos la batuta. Empezando con estilo, tuve que tomar la difícil decisión entre un Pikachu moderato y una Pikachu Baby Beard. Y a pesar de que está muy sabroso el Pikachu Baby Beard, tuve que ir por la opción moderato. Mi alineación eventualmente fue finalizada con un zigzag, un galar bien coqueto y un Gardevoir con un sombrero nuevo. ¡Pero el sombrero es nuevo! Y ahora que la banda estaba completa, me dediqué a completar todas las misiones, dando gran catedra de mis habilidades como entrenador. Después de pasar un par de horas completando misiones, me di cuenta de que habrían ciertos problemas para tener una casa de Pokémon exitosa. Primero, que aparentemente vivir en un pueblo bicicletero no ayuda mucho en la adquisición de nuevos Pokémones. Así que después de acabarme casi todos los incisos que tenía, por fin apareció mi primer Shiny, que es este pequeño y muy verde Wubat, que se une al club de todos los Pokémones Shinies verdes que son bien pinches feos. ¡Ay no, qué horror! Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, el día acabó sin que yo pudiera completar las tareas de investigación. Pero no importa, mañana será un nuevo día. Mañana llegará lo bueno. Después de ahogar mis penas con un Fruitsie especial de xenomenoide, decido que por hoy solo me queda descansar. Mientras me acuesto en mi cama, mi mente me hace recordar momentos felices que disfruté jugando Pokémon GO. Pero por alguna razón no puedo recordarlos. Bueno, ahora primero empecemos con una de las principales diferencias. Mientras que en otras entregas solo tienes que capturar un par de veces al mismo Pokémon en GO es una necesidad. Y es básicamente el principal ciclo de juego. Así que es un problema porque después de que capturas 300 ratatas, pues realmente no tienes una verdadera motivación para atrapar más ratatas. Entran los Shinies. Los Shinies, contrario a las otras entradas, es una de las principales funciones de la mecánica de juego de Pokémon GO. Sí, en teoría ya existían antes los Shinies, pero en realidad no están hechos para que los cazadores los busquen. Los entrenadores se los encuentran de vez en cuando y de hecho el Shiny Hunting es la cosa más repetitiva y tediosa de los juegos tradicionales. Pero en Pokémon GO son súper importantes. Hay eventos enteros cuyo único fundamento es conseguir más Shinies. Eventos de temporada, eventos de incursiones y sobre todo los días de la comunidad, que básicamente se basan en que una cadena evolutiva de Pokémon se obtiene en su Shiny por primera vez. Normalmente son los Starters, ya saben, como Geebile o, no sé, Mammoth Swine, supongo. Sin embargo, eso también trae sus pequeños problemas, porque cuando hay un evento de paga, como es el caso del Pokémon GO Fest, hay una expectativa de que uno merece que le den más Shinies. Y no creo que así sea como funciona el juego, o por lo menos no lo piensan así los desarrolladores. Hoy capturé uno, pero no sé si eso es más o menos de los que no compraron un pase, y es muy fácil sentirse excepcionado. Pero bueno, mañana será otro día. Mañana tal vez lleguen más Shinies. Dan las 6 de la mañana y comienza el segundo día del evento, y el profesor Willow tiene nuevas noticias. Cientos de anillos han aparecido en el cielo, liberando todo tipo de legendarios. Aquí, aquí está el evento, aquí es donde debe estar mi nuevo Pokémon singular. Las incursiones son una mecánica única en Pokémon GO, que permite a varios jugadores reunirse para acabar juntos contra pokémones de gran poder. Regularmente se requería que dichos entrenadores estuvieran físicamente en el mismo lugar, pero gracias a los nuevos pases de incursión remota que regaló Niantic, uno puede disfrutar del evento desde la comodidad de su casa. Preparo mis pases, pero de pronto la cruel realidad me vuelve a golpear. Mi pueblo es pequeño, y los jugadores activos y desorganizados no juntan los números suficientes. Respiro hondo y mando un mensaje de ayuda, que espero sea escuchado. Aprovecho la breve pausa para acabar mis tareas del día anterior, entre las cuales se encuentra enviarle en directas a Tujos Bando. Uso un incienso y afortunadamente encuentro un pequeño Timbo Shiny que se une a la cacería del día. Traté de hacer un par de incursiones solo y sin éxito, sin embargo, justo cuando creí que iba a pasar el festival sin poder lograr ni una sola incursión, por fin aparecieron. Ahora, con el poder de la amistad, no había bestia que se interpusiera en nuestro camino. Uno tras otro fueron cayendo como moscas. Y al fin, con mi última tarea hecha, era momento de la verdad. Registré mis tareas como hechas, y de pronto... Nada. Pero... ¿Por qué se puede? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Los pokémones singulares son tradicionalmente los premios del fest. No ha habido un fest sin un pokémon singular como creyente, pero... No hay. No hay ningún encuentro. Solo está el mapa vacío. ¿Por qué sigo aquí? Ok, 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 ok. No, 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 no se preocupe. No hay problema, ok. Aún tengo tiempo. Aún hay evento. Todavía puedo terminar las tareas del día anterior donde aparece... Donde Moleta va a aparecer, que es un pokémon legendario. Así que... No, todo está... Está pasando. Además, escuché que... Por fin, mi banda junto con ella dará un concierto, que es una animación única y... ¿Por qué sigo aquí? Aquí está. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora me pide una pequeña foto de mueleta en la cual aparecerán los demás integrantes de mi banda Para conmemorar este exitoso fest Sí, perfecto, una foto es lo único que necesito Algo para recordar esta bella experiencia Pero mi celular solo tiene 1% de batería Y mientras lucha para renderizar la realidad aumentada Mi papá se cruza en la foto ¿Por qué Siguak? 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 Termino las tareas esperando algo más Pero eso fue todo Me quedo contemplando la pantalla Ya no hay más ¿Se acabó? ¿O hay más event? Así es como llegué a esto Supongo Gasté 150 pesos en el pase Más los 200 que gasté el año anterior Más las muchas microtransacciones Posiblemente invertido más en este juego De lo que invertí en Pokémon Espada Cuando fue la última vez que me divertí en este juego Trato de recordar si alguna vez fue diferente Y mi mente me lleva al fest del año anterior En esa ocasión al igual Tal vez recibí un par de Pokémones legendarios Pero en realidad no se sentía diferente Algo falta Pero no sé qué es Mi mente divaga un rato Y entonces lo recordé Fue hace 3 años Recién había descargado mi aplicación Para poder conectarla a Let's Go Pikachu Y entonces Creo que lo entendí Pensándolo bien Pokémon Go nunca fue especial Por los Pokémones O por las Raids O por los Legendarios La verdadera razón por la que la gente seguía regresando Una y otra y otra vez Aún después de que se mermó la primera ola de descargas Fue por la comunidad Recordé de pronto Recordé de pronto los incontables viajes a la Alameda que realicé Recordé todas las veces que compartí con mis amigos momentos Historias divertidas Recordé historias como la de Shiny Shiny que hace unos pines fabulosos Y que dejó su trabajo para dedicarse a hacer pines de Pokémon Porque era lo que le gustaba Recordé como Trainer Tips me enseñó los muchos mecánicas que existían Y que me mostró el alcance Ver que existen no solo comunidades como la que yo tengo con mis amigos en México Sino que en Argentina, Japón, Estados Unidos en todos lados Y que tal vez en tu pueblo no hay gente jugando Pero alrededor del mundo hay más gente Y todos estamos creando esta comunidad especial Es algo realmente diferente Algo que no he tenido con Smash Algo que no he tenido con tantos otros juegos que he probado Y se siente bien Se siente bastante bien Especialmente recordé como mes con mes Anhelaba la llegada del día de la comunidad No porque me interesara el Pokémon en turno En su versión variocolor Sino porque me entusiasmaba esperar A ver a mis amigos Reunirnos en la Alameda Tomarnos unas cervezas después del evento Frustrarnos porque no llegaban Las historias de David Que nunca, nunca le salían los Shines que él quería Era padre Era diferente Era algo que no obtiene uno con cualquier juego Es algo que uno solo obtiene con este La pandemia del 2020 Realmente nos quitó muchas cosas Nos quitó la oportunidad de reunirnos Nos quitó más cosas de las que podemos comentar Nos quitó más cosas de las que podemos tener en mente en este momento Y esta fue una de ellas Pero aquí estamos Aunque sea remotamente Seguimos y seguimos Porque esa es la condición humana Siempre tratamos de seguir juntos adelante Y afortunadamente es posible que pronto la salida esté más cerca de lo que esperamos Tal vez pronto podamos regresar al trabajo Tal vez pronto podamos volver a tomarnos cervezas con nuestros amigos Tal vez pronto podamos ir a un día de la comunidad juntos otra vez a jugar Tal vez Y solo tal vez Podremos atrapar pokémones codo a codo Y bajo el mismo cielo Una vez más Soy Javi Dudes en Homenoide Y nos vemos Hasta la próxima